Hola, Dios los bendiga. Estoy muy emocionado de poder estar este día con ustedes. Mi nombre es Jeff T. Villalta y soy parte del equipo pastoral aquí en su iglesia, Revive. Cuando yo era pequeño, me recuerdo que fui a la escuela dominical y mi maestra, Mana Idalia, me enseñó acerca de la historia de David y Goliat. Y obviamente yo, siendo de que no soy tan alto, ¿verdad? Y lo que fuera. Y la mayoría de los estudiantes en mi clase eran más altos que yo. Siempre me podía identificar con David. Y me recuerdo que una ocasión, estando jugando básquetbol, me metí en un pequeño problema con un muchacho y él era bien alto. Y automáticamente, en ese momento, se me vino a mi mente la imagen de David y Goliat. Y no sé, como una especie de cuestión bíblica, vine yo y agarré una piedra y se la aventé. Y me recuerdo que me llevaron a la oficina y llamaron a mi papá. Y por alguna razón curiosa, yo sentí, pensaba, que al llegar mi papá a la escuela, él iba a estar orgulloso de que su hijo, igual a David, le tiró una piedra al gigante. Y me recuerdo muy bien que mi papá vino y me dijo, Jeff T. los cristianos no pelean. Ahora, eso para mí creó como un caos a cierto punto, porque de momento todas las historias que yo había leído en la Biblia perdieron su significado, perdieron su valor, porque ¿para qué voy a oír tantas historias que no voy a poder aplicar a mi vida? Hasta más adelante que empecé a crecer y empecé a encontrar en las historias bíblicas ciertas situaciones, ciertos conflictos que comenzaron a hablar a mi corazón. Ahora, obviamente no voy a ir a pelear contra alguien con una piedra como lo hizo David, pero sí puedo aprender de los conflictos interiores que él tenía, como de muchos otros personajes bíblicos. Y en esa temporada en la cual estamos de cambio, de transición, estamos a punto de concluir un año, a comenzar un año nuevo. Algunos están de momento comenzando de nuevo en varias cosas, en un matrimonio, un nuevo trabajo. Muchos se han movido a una nueva ciudad. Y estos momentos de transiciones crean en nosotros tensiones, tensiones que no son ajenas a los cristianos, tensiones que no son ajenas a nosotros porque somos seres humanos. Y uno de los escritores bíblicos más populares, más conocidos es el apóstol Pablo. Y cuando uno lee las cartas de Pablo, encuentra en su voz, en sus letras, en sus palabras, un hombre vigoroso, fuerte, a quien no le teme nada. Pero en esas cartas que él escribe, hay momentos donde él abre su corazón y nos permite a nosotros poder ver esa tensión que existía en él. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, Pablo escribe estas palabras. Ahora, quiero que se imaginen, ese es el gran apóstol Pablo. Y después de llegar a Troas y ver todo lo que estaba ocurriendo en ese mundo y el trato de la gente unos con otros y la tensión que existía en el mundo en esos días, Pablo se va de Troas, pero no lleva paz en el corazón. Dicen estas palabras, por fuera conflictos y por dentro temores. En el versículo 13 del capítulo 2, él dice estas palabras, usa estas palabras, no tuve reposo en mi espíritu. Oye la tensión que hay dentro de él, tensión que tal vez muchos estamos experimentando en estos días. Un escritor llamado Harry Fosdick lo llama esto, le llama la guerra de los nervios. Es cuando dentro de nosotros hay tantas emociones encontradas golpeando una contra la otra que comienza a asfixiarnos poco a poco. Miren, no son los problemas de afuera los que son peligrosos, son los problemas que entran por dentro. No es la tensión que el mundo crea afuera, es lo que está afuera que permitimos que entre dentro de nosotros, que tiene la habilidad de destruirnos. Es como un barco, como un barco que está en el océano y el mar y el agua empuja el barco, azota el barco, pero esa misma agua lleva al barco a su destino. El problema es cuando esa agua comienza a entrar dentro del barco y poco a poco comienza a hacer caza dentro del barco y lo que al principio era un charquito de agua termina siendo la destrucción del mismo. Y para ti, para mí es igual, es esa tensión que existe dentro de nosotros. Ahora, voy a ser muy honesto. Si el Evangelio no proveyera una respuesta a la tensión interior, cuestionaría yo un poco el por qué creer en un Dios tan poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Por qué tener un Dios tan grande si este Dios tan grande no puede proveer soluciones a esa tensión? Y tengo el placer de dejarles saber que sí lo tiene. Que el Evangelio no solamente nos brinda salvación para el más allá, pero el Evangelio nos brinda salvación continua en las circunstancias de nuestras vidas. No solamente somos salvos, pero continuamos siendo salvos. Dios continúa trabajando en nosotros, lidiando con esa tensión. Y el apóstol Pablo es tal vez uno de los escritores el cual expone todo lo que tuvo que sufrir a causa del Evangelio. En una ocasión dice que lo golpearon a tal grado que los que lo golpearon pensaron que estaba muerto. La pregunta es, ¿qué tan golpeado tienes que estar? ¿Qué tan hecho leña tienes que estar para que la gente te vea y piense que estás muerto? Lo más probable es que tal vez sea de un ataque corazón o su corazón paró por unos minutos o tal vez era tanto los golpes y la hinchazón de su cuerpo que al verlo asumieron que estaba muerto. Y viene Pablo y se levanta y vuelve y sigue haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Lo azotaron un sinnúmero de veces, tuvo que huir, tuvo que escaparse. En varias ocasiones estuvo tan cerca repetidas veces a enfrentar a la muerte. Y si alguien me va a hablar a mí acerca de cómo vencer esa tensión, tiene que ser alguien que lo está pasando. Tiene que ser alguien que está experimentando esas mismas tensiones en su interior. Y tal vez para alguien que me está viendo, tal vez para ti, en tu mundo eres la única persona que está atravesando por esta clase de tensión. Tal vez crees que eres la única persona que a las 12 de la noche las lágrimas empapan tu rostro. Tal vez sientes que eres el único, la única persona que de momento no sabe cómo llegar a fin de mes con los viles. Pero vengo a darte cierta tranquilidad en tu corazón. No estás solo, todos experimentamos esa tensión en el interior. Tal vez se ve diferente, pero está presente. Y el Evangelio provee solución a ello. Y Pablo en alguna de sus cartas nos da las cosas que él usa para vencer esa tensión interior. La primera de ellas la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 21. Miren lo que dice. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, aprende en las circunstancias negativas a encontrar el estímulo en lo malo. Cuando estás pasando o atravesando por algo donde te sientes atacado, donde sientes tal vez que todos están contra de ti, donde todas las puertas se cierran. Pablo dice, aprende a vencer al mal con el bien encontrando el estímulo. ¿Saben que todas las cosas que ahora disfrutamos fueron el resultado de algo negativo que ocurrió? Todas las medicinas que existen, existen porque hubo una enfermedad que llegó primero a retar. Todas las cosas que disfrutamos, el aire acondicionado, el calentón, son el resultado de momentos negativos. Lo negativo dio a luz. La necesidad dio a luz algo creativo. Y tal vez en este momento de tu vida que estás experimentando tantas emociones distintas, permite de que Dios te ayude a descubrir el estímulo. ¿Qué hay dentro de esta experiencia que para mí va a ser lo que me va a empujar al próximo nivel? Para Pablo fue su azote. Para Pedro fue el haber fracasado, el haber negado a Jesús. Y esa experiencia tan negativa y mala lleva a Pedro a un crecimiento. Y para nuestro Salvador, para Jesucristo, el campeón de los campeones, fue esa cruz, ese madero, fue esa tumba. Lo que después de ser algo tan negativo en la historia, llegó a ser el estímulo que ahora tú y yo encontramos esperanza. Porque Cristo no aceptó lo que miraba enfrente de él como la conclusión de la historia. Usó eso para encontrar un estímulo. El deseo del enemigo es buscar en tu vida las cosas necesarias para asustarte. En inglés la palabra es fear, F-E-A-R, F, falsa, E, evidencia, A, aparentando, R, realidad. Son cosas que no existen, pero que el diablo pone enfrente de ti para asustarte y hacerte correr. Me recuerdo de pequeño, varias ocasiones que me levanté en la madrugada y mi mamá cuando trapeaba o pasaba el mapeador, dejaba el mapeador al revés. Y no saben cuántas veces me levanté y volteé a ver hacia la cocina y miré ese mapeador al revés y yo para mí era la ciguanaba. Les confieso, me asustó. Pero no era real. Era una falsa evidencia de algo que aparentaba algo real. Y el enemigo va a intentar con todo lo que está ocurriendo en tu vida y todo lo que no está ocurriendo. Intentará asustarte, atemorizarte, hacerte huir, pero aprende a encontrar el estímulo. Quiero que te lo digas a ti mismo. Di, Jefti, aprende a encontrar el estímulo. Pon ahí tu nombre. En lo que estás atravesando, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu relación con Dios, en el negocio que acabas de comenzar, en las transiciones. Aprende a encontrar el estímulo. La segunda cosa que Pablo nos enseña acerca de cómo vencer la tensión interior, es no solamente encontrar el estímulo, pero dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me quite esto y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios a Pablo? Pablo, aprende a escalar las alturas. Aprende a no vivir al nivel de tus circunstancias, pero aprende a vivir al nivel de la perspectiva de Dios. Mira tu experiencia y lo que estás atravesando desde los ojos de Dios. ¿Recuerdan esa historia en Éxodo cuando Egipto atravesó las 10 plagas? Noten cómo cuando Dios le habla a Moisés, le dice, y yo haré milagros y prodigios en Egipto. Para Dios, desde su perspectiva, del pueblo de Dios, lo que estaba ocurriendo eran cosas fenomenalmente misteriosas y grandiosas, aunque para Egipto eran plagas. Era la perspectiva. Es cómo ves lo que está ocurriendo en tu vida y tienes que aprender a escalar las alturas. Había una avioneta y esta avioneta estaba en lo alto y de momento el piloto empieza a oír como un ruido en la cabina. Y cuando él va a la cabina, abre la cabina y se da cuenta que hay un montón de ratones comiendo los cables cerca del motor. Y el piloto se comienza a paniquear porque está volando alto. Y llama a la torre de control y dice, torre de control, torre de control, auxilio, auxilio. Mi avioneta va a estrellar, hay ratones comiéndose los cables. Viene el de la torre de control y le dice, hey, sube más alto. Y él está pensando, ¿subir más alto? ¿Cómo que subir más alto? Si lo más que subo, lo más grande el porrazo, ¿no? Lo más que escalo, lo más feo que voy a quedar como calcomanía en el piso si me desplomo. Dice, no, ¿cómo que no voy a ir? Quiero bajar. Y la torre de control le vuelve a repetir, sube más alto. Él seguía peleando, no puedo, tengo que aterrizar. Sube más alto. Finalmente, se vio él convencido por el de la torre de control y comienza a elevar su avioneta hacia el cielo. Y se dio cuenta que lo más que subía, lo menos que se oía el comer de los cables en la cabina. A su sorpresa, cuando llegó a cierta altura, ya no se oyó nada. Ya no se oían el cablerillo y el comer de las ratas estos cables tan preciosos para la avioneta. Y cuando aterrizó, le preguntó al de la torre de control, ¿cómo sabías que al subir eso iba a pasar? Y esta fue la respuesta. Porque hay cierto nivel de altura donde los ratones no tienen oxígeno para respirar. Y creo que tal vez para muchos de nosotros, la tensión en esta temporada nos ha llevado a vivir al nivel de las ratas. Nos ha llevado a vivir a niveles bajos. Y estamos tan atemorizados por todo lo que vemos. Y Dios nos está diciendo, sube tu perspectiva. Eleva tu avioneta. Mira el mundo desde donde yo lo miro. Acciona no basado como otros accionan contigo. Acciona basado a mi visión hacia ellos. Mira tus circunstancias como una oportunidad. Mira ese gigante como la promoción más grande para ti, David. Moisés, mira ese mar como aquello que definirá como el mundo te va a conocer. Tu reto más grande se convertirá aquello que Dios ha de usar. Si tú elevas tu mirada. Mantén tu mirada elevada. Escala las alturas. La tercera cosa que Pablo dice, la encontramos en Filipenses 3.13. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero una cosa hago. Oigan esto. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Extendiéndome hacia lo que está por delante. Ahora, yo soy ruin para la matemática. Para mí, por mucho tiempo, uno más uno era once. Es obvio, ¿no? Uno, uno, once. Obviamente, ahora que crezco, sé que es lo incorrecto. Pero soy malo para la matemática. Pero aún así, cuando Pablo dice, una cosa hago, creo que tengo suficiente inteligencia matemática para entender que él dice dos cosas. Dice, una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y mi pregunta es, ¿por qué dice que una cosa hace y después nos da dos instrucciones? Y creo que porque entendía, Pablo, que para tú y yo vencer la atención interior, tenemos, tendremos que ser extremadamente prácticos. Y todos hemos intentado alcanzar cosas nuevas sin dejar ir lo viejo. Y nos vemos atrapados. Y pensamos, oh, no, si extiendo por algo nuevo, puedo mantener esto acá y poquito a poquito lo dejaré ir. Pero todos aquellos que lo hemos intentado, sabemos muy bien que Pablo estaba en lo correcto. Es una acción, es la acción de alcanzar por lo nuevo y dejar ir de lo viejo. Es la acción de dar perdón y dejar ir de rencor. Es la acción de, Señor, te entrego toda mi vida y dejo ir el timón del barco que dirijo. Es una acción el ser extremadamente prácticos. Para aquella persona que está nadando y se comienza a ahogar, la solución es súper práctica. Nada. Para la persona que de momento está manejando y algo se le mete en el camino, la acción más inmediata, más sencilla, más práctica, en ocasiones, es la más efectiva. Para alguien en este momento, y no sé, tal vez esto parecería como una pausa en la predicación. Pero para alguien en este momento, has estado luchando con todo lo que ha pasado en tu vida. Y tú sabes muy bien que la decisión próxima que tienes que tomar es la de rendirle tu vida a Jesús. Es de dejar de hacer eso exactamente que estás haciendo en ese momento. Es finalmente rendirte a Él. Y tal vez en tu mente hay un montón de cosas. No, pero es que tengo que dejar de hacer esto y tengo que dejar de hacer aquello. Y no, tengo que ser de esta manera y hablar de aquella manera. Pero el día de hoy quiero que seas extremadamente práctico. Allí donde estás, inclinas tu rostro y le pides al Dios del cielo que camine contigo. Que tome el control de tu vida. Que te eleve a esa altura donde todo lo negativo muere en tu vida y lo positivo comienza a crecer. Y la última cosa que Pablo presenta, en uno de los textos tal vez más famosos que él escribió, es en Filipenses 4.13. Y dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Eh, se lo saben. Él me fortalece. Ahora este verso no está hablando particularmente de todo lo puedo en Cristo en cuanto a, quiero una casa, quiero una casa, la voy a alcanzar o quiero esta carrera, cosas positivas. Pero cuando Pablo escribe estas palabras, él está pasando por el momento más terrible tal vez de su vida hasta ese punto. Y él está experimentando todo este dolor y ese desprecio y tal vez las memorias de un pasado que aún no han concluido. Y él se para en medio de su tensión y él dice, todo lo puedo en Cristo, que él me fortalece. Eso te dije, la primera cosa que debemos aprender a hacer es que tenemos que aprender a descubrir el estímulo. Segundo, tenemos que subir a las alturas. Tercero, tenemos que ser extremadamente prácticos. Y cuarto, tenemos que entender que Dios está en control. No voy a lograr salir de esto porque yo soy fuerte, porque yo soy sabio. No voy a salir de esto porque tengo las conexiones correctas. No voy a salir de esa circunstancia porque de momento tengo la tenacidad para hacerlo. No, si soy honesto, soy débil, soy pobre, soy una persona que soy incapaz de hacer lo que quiero y termino haciendo lo que no quiero, como dijo Pablo. Pero la razón que yo puedo lograr es porque Cristo está vivo, porque Él está en control, porque a Él nada lo sorprende, porque Él sigue sentado en el trono del cielo gobernando todo lo que ocurre en el mundo y las galaxias vecinas. Él sigue siendo el Dios que todo lo puede. Él es el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob y sí, es tu Dios y mi Dios también. Y podemos confiar que todo puede acabarse en nuestras vidas. Pero cuando la tensión venga a querer destruirnos, aprendamos de que Él está vivo. De que hay un estímulo en ello, en lo que estamos atravesando. En que hay un nivel al cual tenemos que escalar y la acción que hemos de tomar, en la mayoría de ocasiones, será la más práctica y la más sencilla. Espero de que en lo que esas palabras han salido de mi boca, hayan hecho un contacto en tu corazón. Quiero que sepas que Dios no está indiferente. Quiero que sepas que Él está interesado en ti. Quiero que sepas que Él no ha olvidado tu nombre, Él ha llorado contigo, Él ha caminado contigo, Él entiende la tensión, pero también Él tiene una solución. Si me permiten orar con ustedes, y digo con ustedes porque es una oración que haré yo también para mí mismo. Mientras enfrentamos la tensión que atravesamos en este momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado y que en ocasiones eres lo último a quien acudo. Pero en este momento, Señor Eterno, quiero venir hacia ti. Quiero abrazarme de tu cruz. Quiero reconocer de que no puedo seguir viendo el mundo como lo ven los demás. De que tengo que ser un motivador y un vehículo de cambio. De que debo de aprender a ver en lo negativo, lo positivo que tú, Dios, puedes crear. En este momento, Padre, a los que me están viendo, sean cristianos o no, te conozcan de manera personal, íntima, o estén dando los primeros pasos. Te pido que tú seas real con ellos donde ellos se encuentran. Que, Padre, cuando lleguemos a verte cara a cara, podamos, igual a Pablo, decir, hemos peleado la buena batalla. Que podamos llegar al final de nuestra historia, no porque estuvimos libres de tensiones, problemas y circunstancias. Pero que llegamos porque mayor es el que estaba en nosotros que el que estaba peleando en contra de nosotros. So, Dios, a cada corazón y a cada amigo y hermano, ayúdales en este momento a poder tener victoria sobre la tensión interior. Lo pido y lo creo en el dulce nombre de Jesús. Fue un placer poder compartir con ustedes. Nos encantaría escuchar de ustedes. Van a recibir un poquito más de información. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si es tu primera experiencia con Iglesia Revive, queremos darte la bienvenida. Ya eres parte de nuestra familia. Comunícate con nosotros a la información que aparece en tu pantalla. Envíanos un saludo. Nos alegraría mucho poder orar contigo. También queremos agradecer a cada uno de ustedes que gracias a su compromiso, sus oraciones y su generosidad hacen posible estos servicios. Si tienes el deseo de dar, tenemos tres diferentes opciones para que puedas hacerlo. Tu compromiso y tu fidelidad con Dios nos permite llevar este poderoso Evangelio de Jesucristo a muchas más personas alrededor del mundo. Y antes de despedirnos, no olvides que sufrimos en aislamiento, pero sanamos en comunidad. No hagas vida a solas. Conéctate con tu grupo de vida esta semana. Y si aún no tienes un grupo de vida, comunícate con nosotros que con mucho gusto te ayudaremos a conectarte con uno. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.